¡Gracias! La luna de un lunes, un mar que marea, un río que ríe y un sol que solfea. Se van combinando en libre armobiliar y danza en el aire, sutil, melodía, mar. La luna de un lunes, un mar que marea, un río que ríe y un sol que solfea. Se van combinando en libre armobiliar y danza en el aire, sutil, melodía, mar. Todo lo que callo, lo que digo, lo que doy, lo que recibo, lo que es y lo que no. Todo lo que pienso, lo que siento, lo que pienso, se hace y lo canso. La luna de un lunes, un mar que marea, un río que ríe y un sol que solfea. Se van combinando en libre armobiliar y danza en el aire, sutil, melodía, mar. Todo lo que busco, lo que encuentro, lo que llevo, lo que doy, lo que traigo y lo que no. Todo lo que pienso, lo que siento y lo que pienso. Se me hace, se hace canción. La luna de un lunes, un mar que marea, un río que ríe y un sol que solfea. Se van combinando en libre armobiliar y danza en el aire, sutil, melodía, mar. Se van combinando en libre armobiliar y danza en el aire, sutil, melodía, mar. Se van combinando en libre armobiliar y danza en el aire, sutil, Lucy. No tiene sentido. Estoy muy contenta de estar tocando aquí en este sitio porque la verdad que me parece un sitio hermoso, muy acogedor. Y la verdad que he tocado muchísimas veces en sitios así pequeñitos. En Barcelona es muchísimo de esta onda y he tocado muchísimo. Y entonces a mí me gusta, me siento muy cómoda tocando en estos sitios y me da la sensación como que en estos lugares es como que estamos preservando algún fuego importante. Estamos ahí todos abontonaditos tratando de que no se extinga. Y nada, quizás esta noche estemos haciendo eso una vez más. De eso se trata esta canción que dice así. Amo la distancia entre dos puntos sin ninguna relevancia. Amo la distancia entre dos puntos sin ninguna relevancia. Amo la distancia entre dos puntos sin ninguna relevancia. Amo la distancia entre dos puntos sin ninguna relevancia. Y nadie está acá. Vamos a decir. Amo lo que va a aliviar, lo que aviva el fuego de lo cotidianos Un frágil pequeñez que salva la extravidez del alma Un frágil pequeñez que salva la extravidez del alma Amo tu desprecio que entrapasa mi desastre y lo hace bello Cómo me gusta Amo tu latido que se enlaza con el mío y ese nido Cómo me gusta Amo el baile, lo que va a aliviar, lo que aviva el fuego de lo cotidianos Un frágil pequeñez que salva la extravidez del alma Un frágil pequeñez que salva la extravidez del alma Un frágil pequeñez que salva la extravidez del alma Un frágil pequeñez que salva la extravidez del alma Un frágil pequeñez que salva la extravidez del alma ¡Dónde, dónde, dónde, dónde! Música Cada mañana me llegan noticias de mi futuro Dice que donde me espera el aire será más dura Cada mañana me cargo las cruces sobre la escapata Cada mañana comprendo que ya no quiero cargarlas Cada mañana me voy pensando en otra mañana En que desperte con vos tan solo para frente a la Cuando llegue primavera nos iremos por ahí Atrás de la nueva senda Atrás de las huellas de un rato por mí Música Muriendo un poco por dentro Sobre lo que nunca soñé Canta más de un pensamiento Cada mañana me voy a que me corten las alas Y a que me apague el brillo El brillo de la mirada Ven, cada mañana me llegan noticias de mi futuro Me dice que donde me espera el aire será mucho más puro Cuando llegue primavera nos iremos por ahí Atrás de la nueva senda Atrás de las huellas de un rato por mí Atrás de la nueva senda Atrás de la nueva senda Trae las huellas de un rato por mí Aplausos